¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si encima de todo está diciendo yo quiero llegar impecable al verano y no sé esa aparatología, te copás con una buena dieta alimenticia y actividad física, bueno, vas a llegar impecable al verano si te quedás acá en la jaula de la moda. Vamos a jugar también de quién es este look que vas a ver a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Hice esto Lo agarré Dos mesitas de apoyo Y ahí quedó Igual me parece que faltan días para que la salte Nada más Es el diario del día 2 ¿Hay psicólogo de perro? No, eso quiero aclarar Que está hablando de su perro No va a entender esto, ¿no? ¿Qué haces de pie vos? Ya mostrarte tu look No, no, pero es que ¿Qué te pusiste, caballo? Yo me puse una remera roja de Mad Men Que me gusta mucho ¿Está bien? Eugenia Clemente, ¿qué te pusiste? Te queda bien el gordo, ¿eh? Porque es un rojo medio gordo Es un rojo medio gordo Cosano, ¿qué te pusiste? Se ha despidido la marisola ¿Es coso de boca, Cosano? No, pero es la onda Estás muy de boca, ¿eh? Y acá Ahí está vencando Y acá hay cinco Puesto cinco No, pero no fue él que se puso No, pero no me contestó todavía Ah, no Y clásico Es clásico Él es clásico, no le pregunto ¿Qué ropa interior te pusiste? ¿De qué color, querido? El mismo color ¿Qué? El mismo color El mismo color, azul Y queridos compañeros Y quiero presentar el puesto número ¿Qué color? Yo me acuerdo Sí ¿Qué color? ¿Qué color? Guarda a ver si no se escapa algo Negro Negro, negro Pero ella ¿Quién? En el puesto número cinco ¿Qué? Sen vaselino ¿Eh? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Te la presento? Sí ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? ¿Con qué frase viene hoy en el cuerpo? Debería Barbie Franco Me asusté, me asusté Pero no, no, no es una mala palabra No, no puede más Qué linda que es Es como una gatúmela con ese monstruo Bomba ¿Por qué estoy tan lejos? Ay, qué linda Ella quiere seguir bailando Sí Tremendo semana ¿Te gusta? Me lo trajo un amigo Un amigo de Burley de afuera Dije, me lo voy a poner Es de Estados Unidos De Miami Es de Miami De una marca de Miami Muy conocida Perdón que aclare Cuando es de Miami Suele ser de Estados Unidos Sí, claro Por la banderita con las estrichitas Y me dijeron adentro Fuck off Dice Me dijeron adentro Y yo digo Con ese cuerpo cosano Esto viene de afuera Todas las Top Se lo ponen Es casi americano Porque es de Miami Claro Es casi americano Y uno ve a una J-Lo Con esto puesto Y una ve a una Tini Stoessel Con esto puesto Y se pregunta ¿Qué te puse? ¿Qué te puse? ¿Qué te puse? Está... Yo no sé si está bien O está mal ese equipo Pregunto Fabián Medina Flores ¿Qué se puso Barbie Franco? Ay, se me hizo acordar Karina Gelinek Pregunto Fabián Medina Flores ¿Qué se puso Karina? Igual Karina Le queda fabuloso No, que le queda fabuloso Le queda fabuloso No, el Catsuit me encanta Y más embargo ¿Vuelve el Catsuit? Sí, tiene un cuerpo privilegiado No me gusta la frase Yo soy medio antiguo Usted está antiguo Igual dice... Fuck off No, igual dice Pero yo con... Dice fuck off Una cosa es fuck off Y otra cosa es fuck you Y yo quisiera decirles Que yo con este cuerpo Ya sin cola Le pregunto a Barbie Franco ¿Qué te pusiste? Porque yo me lo quisiera poner Ajá, ya me patecía Estoy seguro Sí Me encanta Y en el puesto número 4 Cabal En el puesto número 4 A ver, en este caso nos vamos a... No... Ah, y esto se levantó Y le dijo su hija Estás parecida A papá No Te lo voy a leer Mamá El peinado de papá Y ella lo miró Y no es una peluca, ¿eh? ¿No es una peluca? No es una peluca Ni es Annie la huerfanita Ni es Maradona Ni es una tapa que yo hice con Araceli Con muchos rulos Es Carla Peterson Pero Carla Peterson Tiene ese color de pelo Pero para mí Y abro juego Y en este juego Es un filtro Los escucho, compañeros queridos Claro, porque Martín Ustos Se cortó el pelo Ya no está más con ese pelo Y además lo tiene más oscuro Porque él es muy... Y la hija por ahí extraña No, no, no ¿Estarán mimetizados ellos? ¿Qué es eso? Por ahí se copó con la onda El cambio de corte de Luqui Lo activó ella Claro Y viste que todos dicen A Carla Peterson Le queda todo bien Y yo me pregunto Carla Peterson ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Bueno Che, es la cuarentena Y perdón que está el amigo presente No le queda Perdón 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 que se encuentra en el chino En todos lados ¿Qué le diría a usted de este pelo? Consejo de amigo Consejo de amigo del chino Ella en general Durante el día abusatado Entonces no la apreciamos Esa es responsabilidad de Sergio Lamento Sí, que le gusta el rulo tomado Estilista Sí Está aburrido Y a todos les hace alguna rulo Por ahí pasó la breviche Pasaron todas las cabezas por ahí Tal vez, ¿sabes qué? Si estuviese maquillada Daría otra impresión Pero No la reconozco Pero quédate con la frase Que le dijo ese chiquito Que le dijo Estás peinada igual que papá Mejor en la oscuridad Pero mirá con la melena lásia Qué divina que va No, yo quiero con papá Bueno Tienes a los dos en uno Y hay un puesto número nuevo Hay un puesto número Sí, 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 sí No, no puede ser Y Rodrigo Vagoneta ¿En serio? No, no Pero esto hay una historia Hay una historia en esto El famoso mono ladrillo El famoso mono ladrillo El famoso mono ladrillo Naranja El tan divino El tan divino Que lo usó Lo usó Barbie Simmons Amiga del Señor Lo usó Lo usó nuestra queridísima Cádiz Molinari Y Miriam Lanzoni El mono naranja Y el mono también ¿Lo habrá usado? El mono naranja Mirá la Vagoneta Mirá la Vagoneta No, Rodrigo Sí, mirálo Un overol tiene A ver Mirá 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 Es como un obrero De la construcción De la UOCRA Ah, claro Pero en este no confío Yo no creo que este sea Este sea posta Mirá 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 El mono naranja Está dando la vuelta al mundo ¿Se las habré querido provocar? ¿Será que la marca Que está recontravendida Y el señor Claudio Cosano Dijo que hicieron Tres nada más Tres mil No, dijiste tres Querido Ahí está Mirá Molinari Molinari Sí La encantadora Miriam Lanzoni Cierre negro Y la topísima Barbie Simmons Y ahora podemos sumar la ventanita A vagoneta El mono naranja Y yo les pregunto a mis compañeros ¿Se usa el mono? ¿Se usa el naranja? ¿O solo hay uno? Y pasa por todos los cuerpos ¿Se usa en serio? Yo me tengo que comprar uno Para esta temporada de verano Azul Pero compraste uno camuflado Celeste Claro Azul Uno camuflado gastado El camuflado está uno de la show Cuando iba con él Yo lo que les pido Que se pongan en el tipo de ellos Mira, con este ritmo te digo Vagoneta ¿Qué te pusiste, corazón? Lo mismo que se pusieron las chicas No más mono Naranja No más mono naranja En vagoneta Te digo, me gustó Te quedaba bien Te gustó vagoneta No se le clavaba Era manga larga Bueno, ¿en mono celeste entonces O mono azul? No, camuflado Camuflado matá Celeste debe estar usado No es celeste Y lo que pasa es que Mi overol en el industrial Arrancaba el año azul En cuarto Y cuando terminé sexto Terminó celeste, raído Y que me quedó Y acá está Creo que ya llegábamos Un poquito de china abajo Y el tiro Lo que tiraba ese tiro Uy, ¿cómo se clavan Cuando te sentás? Era mixto el colegio Bueno, sí Y acá está el caso De lo que te puede arruinar Un vestido ¿Qué cosa? De lo que después de Cosano Y su hermano Estar bordando y trabajando Horas y horas y horas Me muero Hay algo que arruinó Un vestido Me muero No Y tiene que ver con algo Cerca de la esmeralda Esa esmeralda perdida En búsqueda de la esmeralda perdida Y es un puesto Presentalo Puesto número 2 ¿Qué pasó? La encantadora La encantadora Esmeralda Mitre Se puso un vestidito Pseudo couture Donde reposó el gatito Cuando veamos la foto Sobre la cola del vestido Y a eso El vestido Mirá 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 Y a la mascota echada En su vestido Sobre el encaje Mariano Sobre el encaje bordado Le gustan los bichos Yo me regalaron Perdón Una manta De una aerolínea ¿Se te echa ahí El perrito El gato? El gatito Van todos ahí A la manta A la manta Pero hablemos De la máscara Hidratante De Esmeralda Mitre Pero bueno Se hizo la Se hizo la loca Vos decís que Estaba tocando En el timbre El novio Y ella se puso El vestidito Y no se sacó La máscara Por ahí se la sacó A último momento Antes de ir A la bernicera Por ahí es esas Que se hacen así Y voy a preguntar En las alturas Con esa Mirá Con esa A la Jimmy A esa Esmeralda Mitre Ay Dios Con eso y todo Me envolví ¿Qué carajote Te pusiste? Es una tecnología De este No, no No, no Viste Aprendí Para, para ¿Cómo estás laburando Con tu foniátrica? La fonaudióloga Florencia Pasos ¿Cómo haces Para lograr Esa 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 resonancia? Kavak 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 Esperá Que la colocó A ver Qué bueno que estás ¿Cómo se hace eso? Y es un trabajo De diafragma ¿De diafragma? ¿Pero con diafragma También lo puedo lograr? Sí Hay que decir Hannibal A ver cómo sale A ver si sale Ay no tengo para grabar Hannibal No, esperá Miguel Pará, pará Bueno, no puedo Pará porque tiene El diafragma Funciona de a uno Claro Hay que respirar Esperá, esperá Hay que respirar Ahí va Dale a ver Hannibal Ay Pero hay un puesto importante Del puesto número uno Y presentalo vos Kavak El puesto número uno Sí Dan Breitman Te gusta, me gusta Dan Breitman ¿Es Ava O es Villey? ¿Te gustó? Villey No, no, Smogic ¿Sabés que me encanta? Me encanta Me encanta Me encanta Qué buenos looks No, no, no Muchas gracias Bienvenido ¿Cómo andan los Ava? Es horrible, ¿no? Bien No, está divino Alto pelo Pero aparte te combina Con el color de la barba Es como que Y ese rubio natural De flor me encanta Tranqui ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Por qué eligieron Ava Y por qué se caracterizaron? ¿Por qué elegimos Ava? Sí Porque me encanta Ava Tiene un aire ¿A quién? A Milley Dan Breitman ¿Sabés que sí? El Milley del cantando Es igual Ya sé a quién ¿Por la peluca? Tiene un aire Es igual No me quiero mirar Porque me da vergüenza La vergüenza Pero es que es verdad A mí también me da vergüenza Es verdad, es Milley Endúlzame que soy café Mira, ahí lo tienes roto No, no, no Y por momento me vas a acordar Una foto que vi De Horacio Cava Cuando era pequeño Y tenía esa melena Que no era nórdica En ese momento Sino que era casi colorada No, era el vino El que se cortó por primera vez Quería como El día de bici Post bici Se lo rompía más Y Mucho producto Mucho producto Y yo digo Canta bien Canta bien Actúa hermoso Un gran cómico Es necesario Esta peluquita Que te queda espantoso Abro juego compañero La hace como la carita redonda Carita redonda La verdad es que es el pelo así Dani No te favoreces Carita redonda La hace cara Está cepillado todo para adentro Claro La hace cara muy de gasceta marinera Mamá se peinaba en un momento así Con Brasín para adentro En serio Sí, tipo Playmobil Mi mamá también Sí, tipo Playmobil Ella quería ser Playmobil Fadi En un momento Estamos peleadísimos hoy Por mí, Amelia vence Yo estoy por supuesto del lado de Fadi Amelia vence Fadi, estoy de tu lado Si tu hijo se mandó una cagada No lo perdones No, no Y así será padre Pero la camisa no lo ayuda La camisita No, la camisita Dile disculpas a tu madre Una y otra vez Pero no me importa a mi madre A mí me importa a vos Dan Brain Munch Brain Munch Brain Munch Quiero preguntarte ¿Qué te pusieron o qué te pusiste? Wow Ese es como Un muy lindo chiste Dan Brain Munch Dijo ¿Por qué eligieron habas? Porque me encantaba Porque aparte me gustan las habas a mí A vos te gustan las habas Me encantan las habas Con huevito picadito Así bien Bueno, nada, nada Una ensalada, querido ¿Tienes ganas de pedirle algo a alguien? ¿Sabes con el humus vos? No ¿Se cansó? ¿Qué pasó con el humus? No, a mí algo me gusta Me gusta usted Y después me deja de gustar Ahora vas a tener que tener cuidado Lo que tenés en tu casa Por el perro Sí, claro Guarda Mirá que te come todo el perro Guarda, eh Hasta que no aprenda A abrir botella Si me cuenta un alimento Va a ser un milagro Gracias al Dile Que me acompañó en mi locura Porque era la primera Que me acompañaba Gracias, Dile Te amo Muchas gracias Vamos a hablar de colores Vamos a hablar de tendencia Vamos a hablar de tu caberro Enamorate de estos colores fabulosos Son los 10 nuevos tonos Colección Susana Jiménez De Key Color Clásica Master Collection La coloración de Silkei Mundial Con lanolina y aceite de argán Le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay Key Color Clásica Master Collection Colección Susana Jiménez Enamorate de estos colores fabulosos De Silkei Mundial Podemos ir nuevamente a la fotografía que mostré al principio del programa Porque ustedes no lo vieron No, estamos No, tenemos la posibilidad de disfrutar de este momento Ah, qué lindo el jardín Decime que eso fue el jardín japonés Donde se hizo el jardín japonés ¿No es el jardín japonés eso? Esto es el escobar Qué lindo banco El banco de madera es divino Me quise comprar unas chancletas de esas el otro día, ¿no? No, no, no Directamente no salí del probador porque me dio vergüenza ¿Por qué? Por los pies o por la chacleta Basta, no estemos más parados en este lugar Y sentados tampoco en este lugar Esas, yo se las puse a Fabián Vena por Walter Mosel Todo lo que decimos, la gente no sabe ni qué es No, claro No está ni viva Ni viva Entonces, si tiene menos de 25 Desarrollar, desarrollar Sí A mí lo que me pasa con esa clase de calzado es Para mí son tan pero tan feas Que tienen onda Sí, pero tienen onda cuando sos chiquito Cuando ya sos viejo no me quedas No, no, no Con todos los pies torcidos Yo, ¿qué más tiene usándola? Eso sube más la edad Eso no, lo ponemos nosotros y somos dos turistas Claro Y diría algo más Es verdad Te diría, dos turistas con pelos en los dedos de piel Ay, no Ay, no Perdón, perdón Por eso están con medias Claro Porque los turistas las usan con las medias No, y además, ¿por qué usan los turistas con medias? Porque cuando estás de turista, ¿qué haces? Caminás Me paro Caminá 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 ¿Qué te pasó a vos? Cuando fuiste con la otra a Nueva York ¿No te empollaste? Sí Y con una frada ¿Te empollaste en serio? Sí, con una frada nueva que me dijo, las va a llevar, señor Yo a Nueva York los días que fui, fui con mi hijo que llegó con su dedo del pie fracturado De acuerdo Y mi mujer me dijo, no lo hagas caminar mucho ¿Cuánto caminaron? Empezamos a caminar y cuando llegué al hotel habíamos caminado 12 kilómetros el primer día Está bien Y que se camina la gran manzana Después yo pongo una banquita para que el perro no salga Llegaron las vacas Bien Miren, 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 miren Siguiendo con esta moda retro, les voy a decir para los memoriosos porque sería alguien tan grande como nosotros Les quiero decir que este estampado había una marca que se llamaba Viabai Los responsables eran Paula Kandenberg y Alan Faena hicieron un desfile en el Luna Park Que fue fabuloso, es poco Grande fue Muy fabuloso, que terminó cantando el himno nacional Charlie García Todo eso sucedía Y el Jess Long Los pantalones y yo Me tomé el 152 desde San Isidro Hasta una tienda en Cerrito Y junté durante 45 días para poder comprarme este pantalón Claro, Cerrito, casi Santa Fe ¿Y cuál fue la primera salida con esos pantalones? Yo me iba a probar la ropa ahí ¿Dónde salí? Y de vuelta Y después volviste en el colectivo con ese pantalón ¿Puerto? Ya de esa época ¿En serio? ¿Y para qué me los voy a comprar? ¿Y a dónde ibas? ¿A Palladium? ¿A Palladium? ¿A Palladium? ¿A Palladium? ¿A dónde ibas? Sí, con Cristian Otros modelos de esa época Otros compañeros Otros amigas Pero todo esto Le pasó a tu mamá Le pasó a tu abuela ¿Y ahora qué sucedió? ¿Qué pasó? Por ejemplo, el que abrió el fuego fue Barber El estampado es este que está acá abajo Fabuloso Que son las vacas Las vacas llegaron Primero empezaron tímidamente Y una marca Este estampado me hace medio vaca Mejor Y este estampado empezó tímido con la mancha muy chiquitita Guarda con la mancha Y una marca como Barber Que uno se imagina Un impermeable O un tren Súper clásico Todas las marcas de lujo Ya no fabrican Ni hacen Ni diseñan Para gente grande Como nosotros ¡No! Lo hacen para sus hijos y sus nietos Por eso Barber Sacó esto Por eso Lubután Lo sacó en sus sandalias Por eso hasta Zanotti lo hizo Y por eso Hay un montón de modelos Que van a aparecer después en las fotos Y lo tenés Como ciclista Que es muy fácil Ciclista Zapas Esto Palermo Divino Hasta que se seque el lago Para Gabriel Eduardo es eso Mini 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 Aquella Mini La Mini Había una marca también Hoy nombro a todas Aristocracia Que les hacía Aristocracia Pequeño tajito A las Minis Gamonde Que casi era Por ejemplo Este Shell.boutique Look Shell.boutique Lo hacen Y todas las chicas Andaban con esto Que no sabés En Versus La que no lo tenía No podía entrar al estudio Más o menos ¿Y dónde termina una tendencia? Gracias a A dónde En la plaza En la plaza En la plaza En esta fabulosa Bikini Porque ahora Cuando te digan Mu 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 Sí Mi amor Mu Mu Porque no la tenés Porque si no tenés Esta estampa De vaca Cancherísima No existís Además Acá hay que traer Cosano blanco y negro Queda fabuloso Y miren Miren Cómo imprime Esta fabulosa Bikini Bikini Mi amor Son Lucrecia Gamundi Vos De aristocracia Y la mamá Las dos Así que Por favor Si tenés Una bikini Si tenés Una bikini Si tenés Un ciclista Si tenés Una mini Y una campera De jean Sacá a la nena Porque hasta Mateas Birdo Que es ex Cola Reef Acá en Magazine Si la tienes Para mí El detrás de cámara Tendrá que estar De vaca mañana Pero aparte Que es lindo De estampa Yo me voy a hacer Una campera A Miguelito Nuestro micrófono Una campera Pero entiendan Desde Barbary's A Louboutin Marcas de lujo Que antes siempre Las nombrábamos Pero por qué Están haciendo Para Los jóvenes Y la gente Que me pregunta Por Miguel Nuestro microfonista Me contó Que se compró Una calza De vaca ¿En serio? ¿En serio? Bueno hay que tener cuidado El estampado Siempre en las partes ¿Dónde cae la mancha? ¿Dónde queda la mancha? Mancha grande ¿Dónde me queda la mancha? Bueno Nos vamos de este sitio Y nos vamos rápidamente A Richardi Porque si querés vender Tus joyas, alajas Relojes y brillantes Coyería Richardi Cotiza al mejor Preso internacional Te pagan hasta 8200 pesos El gramo de oro De 18 kilates Son los únicos Que valoran Tus alajas Por alajas Coyería Richardi Están a venir Al ver unos 572 En Recoleta Coyería Richardi Es de nuestra confianza Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Llame ahora al 0 810-122-3232 Richardi Están a venir Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Mirá Ya tengo la corona En la mano Me falta un trago Ay que lindo Y voy a disfrutar Si quiero verlo Hagamos una cosa Pueden moverse un poquito Así podemos Podemos mirar todos Hacia adelante Levemente Porque vamos a tener La posibilidad De disfrutar El desfile Del señor Claudio Cozano En el jardín japonés De Escobar Le agradecemos mucho Al intendente De Escobar El lugar divino Lindo lugar Estamos en el cine Mirá Y acá está La colección Cozano Primavera Verano 20 Y te cuento Horacio Esto solamente Lo mostré En la jaula Y acá En el desfile Nunca fue probado Ni nunca fue desfilado Por suerte Al fin salieron La arena de libre Las premios Mirá Tenía que caminar En el puentecito Con taco aguja Es verdad La chica Tenía tantas ganas De desfilar ¿Sabes qué? No me importa nada Mi amor Camina arriba del agua Mirá que lindo La dualidad Claudio Te viste un bloque Negro Y además están también Las chicas El público pide Que te esquivas los vestidos Mirá acá Bueno Mezcló un poquito De pre-couture De alta costura Cortos largos Como para hacer Un pantallazo Esto es su última Última colección Aguamarina Que se viene con todo También pasé Los metálicos Hubo brillo Hubo también opacos Mirá que linda Maitén acá Nuestra modelo de acá Este enterito Voló Hizo Se fue Los de denim Estos también Alexia Mirá que estupendo Mirá Ponimos Que plantel de lujo Tenemos Unas modelos Sabes que es un lugar Para que las chicas Caminen Es difícil Porque Bueno Claramente es un jardín No Y aparte había Piedrita Madera Y yo lo que quise llevar Porque me imaginaba El lugar Quise poner esto Mucho color Mucho color Para que se destaque Sobre el verde Muy lindo Fíjate El lugar es impresionante ¿Cuántos kilómetros Queda de la capital? Escobar está aproximadamente En el kilómetro 50 Del ramal Panamericana Hacia Campana Está ahí A la altura Del kilómetro 50 Mirá este vestido Un vestido todo Transparente En plata Acá lo vemos En versión oro Alta Alta costura Y este Que bueno Este género Es increíble Son como escamas Como escamas Con y mosquera Hermosa Me gustan mucho Los azules Con el verde Y el puente colorado Como quedan Me gustan El rojo también Queda bien El blanco y negro Queda bien Y el día era estupendo Mirá nuestra Alexia Que yo digo Cómo no No sé Ninguna Se cayó Porque hay que subir Ese puentecito Clau ¿Cuántas horas lleva Armar una Cuántos días Horas y meses Lleva armar una colección Como esta Esta me llevó el año Porque nunca frené Empecé con la cuarentena Y todavía sigo armando Mirá Qué lindo que está Mirá ¿Y su chaqueta De dónde es? Mía ¿Quieres una? No, no No es hecha mía Te hago una Muy lindo Muy bueno Cosano Acá estamos mostrando No, pero vos sabés Que yo me fui relujiado Me fui con un traje Violeta divino Para salir No hubo tiempo De cambiarnos Y salí así Estaba de entrecasa Pero es divino Y es el primer define Que vemos Acá en Argentina Por lo menos Que se hace Con modelos Acá la Jolie La nueva en exclusiva De Vicante Muy linda colección Y nunca llegué a terminarla Acaba Porque la semana pasada Traje flujo ¿Cuántas piezas Compone tu colección? Y creo que Sin exagerar Hay más de 140 vestidos Pedí una segunda fecha Sí Eugenia De nuevo Partido de ir Partido de vuelta Esto era el atardecer Era las 6 de la tarde Que se estaba haciendo Las imágenes son divinas Les recuerdo Esto es escarriz japonés De Escobar Un maravilloso lugar Para ir a conocer Ya está bien Mirá No, y aparte Es de los lugares Que necesitas ahora Ir a conocer Para estar al aire libre Un lugar amplio Con protocolo Con distancia El personal Lo que se nos viene Es eso El personal Super atento Trabajamos cómodos Divino La verdad que es espectacular El Jardín japonés De Escobar Más o menos En el kilómetro 50 Vienen anunciando Y a Parfán Que ha dirigido esto Junto con Eugenia Clemente Felicitaciones El equipo de cámara Cámara todos Todo el equipo Meli Chessy Franco Bueno Todo el equipo completo Mirá Alexia ¿Cómo camina Alexia? Falta algunos todavía Falta Meli Falta ni Miguel Vero Kava Kloe Kava Bueno El CiberBandlon Vos decís Ya terminó el Ciber Todos terminaban con el Ciber No, el CiberBandlon sigue Continúa Ustedes lo saben muy pero muy bien Yo había anticipado Que el CiberBandlon iba a durar Todo noviembre Y por ahí sigue también Un poco diciembre Que bueno Siempre Bandlon está colaborando Con mayoristas y emprendedores Y el público mineralista también ¿Por qué? Porque lo hace con buenos precios Lo hace con promociones El CiberBandlon Es una cosa de Loco Tener vestidos Blusas, túnicas Camisas en todos los talles Hay para Las más jovencitas Para todas las mamis La onda hindú Tenés accesorios Súper cancheros Y como siempre te digo Lo resolvés fácil A través de las redes sociales Te comunicas por Whatsapp Coordinás para que todo Te llegue a tu casa Y no te pierdas El CiberBandlon Bandlon.com.ar Un gran abrazo A Marcelo Katz Y a todo el equipo No termina nunca este Ciber El de Batman No, no termina nunca No, no termina nunca ¿Cuándo dura? El Ciber Monday Solamente dura un lunes No, no La cantidad de colores Que hay de diseño Y la línea Fandex Que está buenísima Y lo interesante Es que hay Bueno, por ahí El sale tiene que ver Con productos descontinuados Otoño e invierno No, no Esto es la colección Hay productos De primavera Verano Atenti Atenti Bueno, tenemos duelo de looks ¿Qué pasó? El vestido rojo O el vestido colorado Lo que sé Es que están involucradas A Flor Viña Y a Lourdes Sánchez A ver ¡Epa! ¡Ay, Dios mío! Con recortes, ¿no? Dios mío Los famosos cats No quiero mostrar el cuerpo, nena No, imagínate No, cuidado Se tuvo que tener un corazoncito Atrapada Por favor, de la censura Nosotros con Fabián Nos encontramos con la encantadora Flor Viña El día sábado Mirá, mirá Mirá cómo la atrapa ¿A dónde la encontraron? En una mega producción Que hicieron Light Brush Nosotros participamos Y las chicas eran Bombas atómicas Y le mandamos un beso a Lulú Que se está recuperando Un beso a Lulú Qué bueno Por lo que veo en las imágenes Se está recuperando bastante Más linda que nunca está Lulú Está recuperando Sí, son dos propuestas Muy buenas las dos Me gustan las dos Una en versión corte Y otra en largo Me gustan las dos Se puede y me divierte Acá me están diciendo Flor Viña Tiene un corazón Sí, también Para ofrecer Lo que veo de Flor Viña Es que uno la ve Y ella es de buzo Jogging Y zapatillas Pero cuando se monta Y se disfraza Me parece que ella lo hace Desde algo actoral En cambio Lourdes Para mí ella es así Como muy Sal solo Gatita, gatita mimosa ¿Hay que elegir una? Hay que elegir una ¿Hay que elegir una? ¿Elejar una? Bueno, elegir a Lulú Es una obviedad Porque a ella le queda bien En este caso voy Por la que le cuesta mucho más Y explotó Que es la señora Viña La señora Viña Para mí Bueno, está Cosano como diseñador Que lo va a definir Pero son muy difíciles Esos escotes Porque hay que acomodar Todo bien Para que se luzcan Y no deformen Yo elegiría en realidad El de Flor Viña Pero salió beneficiada En la estructura Lulú Lulú, sí Uno a uno Define Cosano A ver, bueno La verdad que me encantan Los dos diseños de vestido Me parecen geniales Porque es verdad Lo que dice Fabián Tienen que estar bien cortados Para que no te achaten Ni te deformen Porque es puro corte En este caso Yo me quedo Porque no estoy a acostumbrarlo A verla así A Flor Viña La verdad que me gusta Cómo se hizo el pelo Me gusta cómo lo mueve Es que con nuestros amigos Pupetete Muy bien ¿En serio? ¿Te animado? Un saludo a Pupet Y a Tete Que laburan juntos Marino y mujer son Pupetete Ah, ¿sí? Cuando hice lo de la Allá en el partido de la costa Que ahí los conocí ¿Se acuerdan? Y ahí estaban los dos Yo me los imaginaba Totalmente distintos La gente más generosa Del mundo Yo me imaginaba No, no Son los más generosos del mundo Y son muy graciosos Yo le dije Yo le dije Hace muchos años le dije Pupetete La rompe La rompe Público de quinceañeras Los amamos Y obviamente fueron creciendo Y le mandamos un gran cariño Un abrazo grande a los dos Bueno, atención Un momento de reinventarse ¿Cuántas veces me escuchamos Del reinventarse? Hasta nosotros Nos reinventamos Nosotros nos reinventamos En la pandemia ¿Vos querés ser revendedora De Edi Makeup? Bueno, te proponen una propuesta Que no podés dejar pasar Comercializar Edi Makeup Para esto Haces una compra Desde la plataforma online Y vas a manejar tus tiempos Generás tu propio emprendimiento Sos tu propio jefe Y vas a poder crecer Obteniendo excelentes beneficios Para comunicarte Lo haces por mail Info Arroba Edi Makeup Dicho esto La recomendación ¿La probaste ya La Radiant Glow? Sí Los pómulos Me quedan muy lindos Edi Makeup Tiene una nueva tendencia Que supera tus expectativas Brillá con Radiant Glow De Edi Makeup La nueva emulsión Iluminadora Es hipoalergénica La podés utilizar En el rostro En el escote En los hombros En las piernas Es waterproof Perfecto Yo me meto a la piscina Y no se me cae nada Podés ir a la playa Espectacular Hace un poco de calor Y vos decís Ay No, no Se hizo Opa Opaca Y la conseguís En farmacias Y perfumerías De todo el país Y por suerte Y por supuesto En Uruguay Y también en Paraguay Muy bien Le mando un gran saludo A Eduardo Subizarreta Nuestro cirujano Ay que le hizo la carita Ay el que te hizo la carita Esa tan linda No es Recomendamelo Es cirujano Pero a mi no me hizo Nada Me dio unas cremas Unas cositas Dale A vos te picó la besa Como a menes No te haces de jorobar No es una besa Es un genio Es un genio Decime fresca Fresca A tu vida Me voy a estar cerca De irte lejos Tenemos que entrenar mucho Y de la cuarentena Nos aplastó un poco Viste A todos A vos te aplastó A mí me ensanchó Yo sabía andar en bici Todavía por mi barrio El sensor de velocidad Me detectó Mi amor Es para auto No me puede detectar A mí andando en bicicleta El sensor de velocidad Cantaban todos Treinta kilómetros Por otro Y el lechón Me gritaban Bueno Hoy vamos a hablar De cómo obtener Ese cuerpo Que vos estás esperando Sí Pero con actividad física Saludable Y con alimentación De forma saludable Sin hacer locura Podemos tener que decir No, yo Yo en siete semanas llego Que no sé qué ¿Qué haces? ¿Qué comes? Nada, chupo la canilla Y no tomo agua Nada más Y te sumo algo Ella me pasó una súper dieta Y gracias a eso La piel de verdad Me mejoró Yo lo que quiero Es que me mejore De acá para abajo Íntegro Hay que dinamitar Y bueno No sé Para Soledad Cristiana Bueno, Soledad Cristiana Va a estar en el próximo bloque Conversando de esto Con nosotros Y antes Quiero prestar atención A esta colección genial Que preparó Mirta Armesto Para esta temporada Vos vendés No, yo vendo Vos vendés 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 Hay muchas internas En este programa Sobre todo con el regreso De la BD De los muertos vivos La BD Es la BD Se fue como la BD Estrella Matías Ferrari No, no, volvió Yo no me recorrí Como antes Bueno, vamos a lo nuestro ¿Sabés cuántos valen tus joyas? No Para saber el valor De tus joyas Tenés que ir a Mundo de alhajas Que te paga verdaderamente Lo que valen tus joyas Tus objetos de valor Compran oro Compran alhajas antiguas Compran alhajas modernas Compran brillantes Relojes importados Monedas Platería Son trazadores profesionales Te dan la mejor cotización Para tus joyas Puedes mandales un Whatsapp Te mandas la foto Mira, tengo esto para vender Ok Al 11 6 9 4 8 0 0 4 6 O si te copas Y querés que te atiendan Que tienen el protocolo ideal Para atenderte Tienen el local en la avenida Nazca 3 8 0 Esto es en Flores En el mundo de las alhajas Tus joyas valen mucho más Mucho más Está buenísimo Mundo de las alhajas Mundo de las alhajas Si querés también Si querés también Enter por la vía web Bueno, vamos a hablar De algo que usted Cada vez que tocamos este tema Están todos desesperados Y si Me quiero poner el body Se nos llena el cuerpo de preguntas Y vamos a recibirla a ella Que tiene las respuestas Para todas estas preguntas Soledad Cristiana Directora de SC Fitness Argentina Se suma Bravo, brava, brava Bueno, el cuerpo ya lo tiene Vino con cuerpo incluido Bienvenido Bienvenida ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es SC Fitness Argentina? SC Fitness Argentina Es una empresa que yo creé Donde nosotros nos especializamos En programas Donde en tres meses Cambiamos la composición corporal De una persona ¿En tres meses? Claro, ustedes dirán ¿Qué es cambiar la composición corporal? Sí Transformamos lo que es O sea, sacamos la grasa Formamos músculo Y tenés un cuerpo A los tres meses Mucho más joven Joven O sea, me haces nuevo Enero 2021 Me saco encima Enredenme Grávenme Grávenme Encantada Encantada Bueno, vos la viste a Connie Mosqueira ¿Cómo estás? Sí Mi alumna, Connie En base a alimentación Ella y a Lefantino En base a alimentación Tenemos un plan que es De entrenamiento y alimentación fitness Porque es distinto Tener alimentación A ver que decís Hago una dieta Lo que es comer bien Claro Después de los 35 años Perdés masa muscular Entonces con una dieta Normal Una dieta normal A lo mejor de una nutricionista convencional Vos haces ejercicios Y no ves resultados Acá lo que hacemos es alimentación Para mí es tremendo Es tremendo hacer un plan alimentario Matarte en el gimnasio Y no ves resultados Y no ves resultados Es la historia Horacio Es la historia repetida De todos los días De la gente que nos llega Claro Eso De decir Pero por qué Y bueno Me cambió el peso Tengo el mismo peso Y a lo mejor No tengo cintura Me sale grasa por todos lados Hay un chiste Hace tres meses Hace una dieta Y que perdiste Tiempo La gafa Quiero hacer una mala dieta A ver Si vos entrenas Después de los 35 años Necesitas un estímulo De alimentación Para tus músculos ¿Cuál? Más proteínas Más macronutrientes Los carbohidratos necesarios Macronutrientes No necesitas A lo mejor Otros carbohidratos Que antes no te hacían nada Y hoy en día Te están afectando ¿En serio? Totalmente Porque vos tenés Otra sensibilidad A la insulina Tenés menos receptores Al perder masa muscular Harina, azúcar y grasa Claro Cuando vos perdés masa muscular Perdés receptores de insulina Entonces cada carbohidrato Hoy en día Te eleva el índice de la insulina Y vos que haces No quemas grasa Solo uno piensa Que hacer este tipo de grasa Es carísimo No, para nada Nosotros tenemos Un programa de tres meses Que yo siempre digo Es una inversión El gastar en salud Porque esto es salud Después cuando vos terminás El programa No solamente mejoraste Estéticamente Mejoraste tu autoestima Porque eres súper distinto Anímicamente Te ves mucho más joven Y sobre todo Mejoraste tu salud hormonal Por eso la celulitis A los dos meses Acá se va Y escuchame Y mucha gente dice Ay, pues me voy a quedar con hambre O tengo que comer cosas Que mucho no me gustan Al contrario ¿Sabes qué? Nosotros lo hacemos comer Seis veces al día Mi amor La dieta que estábamos buscando Era lo que yo necesitaba Al contrario Las mujeres cada vez comen menos Por eso Porque tienen terror A engordar Entonces ¿Qué han hecho? Han bajado su metabolismo Más todavía Al bajarme la masa muscular Vos bajas tu metabolismo Sí Y encima Comen menos Hacen gimnasia Y a lo mejor hacen aeróbicos Y la están errando mal Mucha gente dice Que muchas de esas dietas Las hacen para disminuir la celulitis Y lo que generan con esas dietas Es aumentar la celulitis Totalmente ¿Por qué? Porque hacen esto Yo te digo Hacen una dieta convencional A lo mejor que antes A los 20 le funcionaba Claro No te funciona Porque necesitas más nutrientes Para tus músculos Y eso va a hacer que vos Con los ejercicios correctos Que son musculación O ejercicios con sobrecarga Necesitas estimular La masa muscular Se te está yendo Vos tenés que estimularla de nuevo Y con la alimentación ¿Tengo que entrenar mucho? Una hora y media por día Todos los días ¿Qué es la primera comida del día? ¿Qué recomendarías? ¿Te levantas? No, pero la gente Ya sabes ¿Qué es lo que tenés que comer de entrada? Café con leche, pan Él entrena bien Come bien No, café con... Mirá, la típica Café con leche, ¿no? La gente La leche, no Para todo debe haber Un seguimiento personalizado Seguramente Esto es un sistema Para cambiar la composición corporal Que es... A ver, es una fórmula ¿Y es para cada persona? La fórmula es general Ah, a ver Pero se va personalizando A medida que pasa el tiempo Porque alguna persona A lo mejor decide Bueno, mirá Yo a los dos meses Perdí muchísima grasa Y ya estoy Bueno, a esta persona Hay que darle Cierta cantidad de alimentos Que a lo mejor La que tiene que seguir sacando grasa Hay que darle otro Bueno, nosotros tenemos Cuatro cuerpos distintos Cuatro maneras de comer distintas Exacto Y entonces cuatro cuerpos Van a reaccionar distintos Por eso Pero sé que no perdí El resultado Pero el resultado final Va a ser el mismo Pérdida de grasa Y ganancia de músculo Pero no perdés Tengo una idea Lo hacemos Ganás músculo Mira Hacemos una competencia Entre los cuatro Por Dios, me muero Sería buenísima Hacemos una competencia Entre los cuatro No, pero esperá Yo tengo menos de 35 Dice que es para A partir de 35 Bueno, es excepcional Es excepcional Bueno, pará, pará Hoy vino Voy a hacer una excepción En mi programa Para ahora Esto lo vamos a ver En el próximo bloque Se queda en el próximo bloque También Pobre Claudio Cuando era chiquito Él lo mandaban A buscar las cosas En heladera Y siempre iba descalzo Por eso a veces Le pasan estas cosas ¿Qué famosa usó Este look? Por favor Que tenemos realitos De Silkei Para todos aquellos Que acierten En las respuestas Recorrectas Vamos a hacer Un sorteo Obviamente Pero no es tan difícil Chitos Está muy Forma parte del programa Más exitoso De la televisión argentina Para mí Para mí Tiene pinta De ser una gran actriz Para la cosa corporal Si está sentada En un banco Tocándose las piernas El cuerpo habla Querido El cuerpo habla Y nadie le reconoce Un tatuaje Sí Yo vi un tatuaje acá Es verdad A ver que se dieron cuenta Ya dije Está en el programa De más repercusión ¿Tiene hermana ¿Tiene hermana conocida? Tiene hermana conocida ¿Muy? Muy Leti se habré hecho Ay Qué susto Dios mío Qué sustiniano Que me dio Casi lo Casi Casi se nos puede La palabra Ay, qué susto Perdón, perdón Reaccionamos Detrás de cámara Como si el premio Fuera un millón de dólares Sí, más o menos Y no lo tuviéramos asegurado ¿Viste? No, no, no Ay, Dios mío El pecado que cometiste Mala Pero porque Conozco a la hermana Leticia Pero vos matas Mala No me importa Lo que tú me quieras A mí la voy a A Hannibal ¿Para qué? Lo vas a matar Ese pobre bicho Jugar en el próximo bloque También Les quiero contar Que La llave del auto Lo llamaste a Diego De este amigo La criatura no tiene tiempo Estoy con el perro Pero que tu perro Te conozca con pelo Está con la tarea habitual Me tiene que conocer Con pelo Con el otro cuerpo Bueno, bueno, bueno Nos propusimos El perro y yo El año que viene a arrancar Acá son tres meses Tres meses, ¿no? Tres meses Pero por eso Es que a Rick Empieza más rápido El cuerpo nuevo Es más rápido El 2021 Perro nuevo Cuerpo nuevo Y el pelo Perro nuevo Cuerpo nuevo Pelo nuevo Fabián Para ir a Jerry Cobre Y el pelo es muy importante Se nota Si vos querés dejar de perder pelo O recuperar tu pelo Tenés que ir a Jerry Cobre El líder en medicina capilar Tiene 25 años de experiencia 35 clínicas en Latinoamérica La semana que viene Te voy a traer el robot El robot para que veas Como pelo por pelo Te injertamos la semana que viene Ahí dale Yo lo pruebo en Fabián Mina Flores Yo lo pruebo Yo lo pruebo en Fabián Mina Flores Aprovechá ahora Y hacé la consulta online Para ganar tiempo Hacé una consulta online JerryCoverty.com.ar Sacás un turno online Te van a asesorar Porque hay un tratamiento Así como bien nos contaba Nuestra invitada Hay tratamientos para cada uno Bueno, esto también es personalizado Cada uno tiene una necesidad Hombre, mujer Para todos Jerry Cobre Andá a lo seguro Y ahora sí Hacemos una Ah Mirá lo que son mis botas Sacaste los pelos del tobillo La gente preguntó mucho Te juro la gente preguntaba No preguntaba No preguntaba Mis zapatos Hoy me vine con medias Para que me hagan esta clase de preguntas Estas son divinas Son grises Pero están un poco desgastadas Son alucinantes Son un guante Yo no digo más que son zapatos ni botas Son guantes para mis pies Los hace Carmelo Y su equipo de Pasotti Pasotti.com.ar Y no saben lo que es La temporada Primavera-verano ¿Qué dijo Cosano? Nada Está atentado ¿De qué se ríe ahora? No, no Lo que pasa es que yo llamo a Jerry Cobre Y no me atienden ¿Qué pasa? No habrá solución para eso No, ¿sabés qué te quieren? Te quieren para la gráfica del antes Ah, claro Gracias Claro Gracias Claro Vos serías el antes Yo sería el después Claro Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Y en el próximo bloque ¿Se bancan tres meses? Obvio Es muy difícil No, estamos un año de pandemia No, no, no No, no Pero nada Re pueden Yo les voy a dar los chips de alimentación Escúchame ¿Está muy restringido de vez en cuando Alguna cosa dulce? No, tenés dos permitidos por los fines de semana ¿Dos permitidos? No, uno ¿Sabés lo que tenías dos permitidos por semana? Yo, mamita Yo le doy un permitido por mes Y no me alcanza No, pero está mal ¿Permitido por mes? Te lo juro por dos Pero es mal para tu metabolismo Es fantástico que te des una vez a la semana No puedo dejar No puedo dejar de tomar una copa de alcohol Fíjenselos antes y después de nuestro programa Lo vamos a ver en el próximo bloque No se muevan de ahí Soy la amanezca ¡Atención! El arriero cuero es una empresa que tiene más de 20 años Dedicada a la fabricación de artículos de cuero Hacen carteras, mochilas, camperas, delantares Y muchos productos más Hacen ventas online Hacen envío puerta a puerta a todo el país Y también al exterior El arriero cuero lo encuentras en Instagram Y en Facebook Y el WhatsApp es 1144457156 Una calidad indiscutible Una terminación maravillosa Por eso lo recomendamos acá En la jaula de la moda El arriero cuero Vamos a ver ahora Lo que va a ser nuestro próximo desafío Ok A ver Nada de challenge Nada de TikTok No, no, no Cuestión de jaula Tenemos que involucrarnos todos en este proceso Todos queremos llegar mejor al verano Y a mí me vamos a llegar a lo comiendo Estamos con Soledad Cristiano Que es la directora de SC Fitness Argentina Mira, comiendo, Claudio ¿Quién es? Un alumno ¿Comiendo? No miren, eh No, pero para Comiendo, matándose, haciendo gimnasia Matándose, matándose en el gimnasio No, ella está explicando justamente Entrenando una hora y media por día Y comiendo lo que tenés que comer Porque no hay que comer solamente Letún y achugas Letún y achugas ¡Ah, sí, estoy yo! Son muchos los interesados Letún y achugas Y cada uno ve Encuentra a alguien Pero comiendo y haciendo actividades físicas Pero comiendo, a mí a mí Sí, sí, sí Comiendo seis veces al día, Horacio Me quedo con hambre muchas veces Cada vez que hago un plan alimentario La porción es igual un puño No, no, no Porque te alimentás Acá te alimentás Porque vos si comes Ciertas dosis por día Por ejemplo Con una alimentación más rica en proteína Que es para tus músculos Para que lo que vos hagas Pechuga de pollo A mí me gusta mucho la pechuga de pollo Y pechuga Lo que vos hagas en el gimnasio O en el entrenamiento muscular Lo veas en tu cuerpo Y esa alimentación te va a dar Muchísima más saciedad Si vos comes solamente Por ejemplo, a la mañana Tostadita de pan negro Con mermelada light No, no Y que es sola Bueno, pero es un montón de gente Y tienen hambre a la hora Pero ¿cómo lo determinamos? ¿Puedo hacer un omelette Claro hasta la mañana? Totalmente Eso es lo mejor ¿Y cómo determinás? ¿Qué proteínas necesito yo? ¿Cómo lo determinamos? Todas las proteínas son buenas Para que vos Mira, ahí tenemos a Hernán Que con Hernán Estamos por hacer justamente ¿Quién es Hernán? Hernán Drago Hernán era Hernán Pero espera ¿Al lado era Hernán Drago? Le manda un beso grandísimo A todos ¿Cómo yo? Cuando era chiquito ¿Cómo era que le decían? Él dijo que El apodo que tenía No, Hernán sufrió muchísimo bullying Sí, por supuesto Y él cambió su estilo de vida Justamente con este sistema De entrenamiento Y alimentación consciente Que es alimentación para los músculos Y Hernán Al año de empezar a entrenar Y al tener este cambio Ya estaba haciendo gráficas En todo el mundo De calzoncillos O sea, así como lo ve Bueno, pero igual tiene Viste, tiene varios Cosano gráfica de calzoncillos Me muero Tienes el pelo largo ¿Quién es que te haga la pose? Te la hago ahora Pero tiene que Tiene que incorporar Otros alimentos también Les acabo de decir Vamos a ver qué incorporamos Vamos a ver qué incorporamos Pero es un cuerpo joven En realidad lo que recuperás Es un cuerpo atlético Un cuerpo joven ¿Entendés? Eso es Un cuerpo sano Vamos, vamos Bueno, ya seguimos hablando de esto Sir Fausto ¿Volvió Miguel Ángel de España? No, dice que está en el vuelo Está volando ahora Está volando todavía Bueno, mandamos un gran abrazo A Miguel Ángel Y a todo el equipo de Sir Fausto Es fabricante nacional De fitocosméticos naturales Tiene todo para el look Del hombre moderno Shampoo Para el pelo Y para la barba Ceras para el pelo La cantidad de ceras Que hay para el pelo Son de no menos De 14 productos distintos Y complementarios entre sí Pero no se quedaron con eso También hacen ropa de cuero Y están exportando Esta ropa de cuero Por ejemplo a España Camperas, bolsos, mochilas Todo de primerísima caridad Y no conforme con esto También tienen su línea de tragos La línea exclusiva de tragos Que se llama Origins Entra a la página web Que es sirfausto.com Todo lo que veas en la página Lo podés comprar Lo arrastras al carrito Y te llega a tu casa Desde una campera de cuero Hasta un trago Y entra en el Instagram Que ahí te dan un montón De consejos Que tienen que ver Con el estilismo Con la coctelería Con la barbería Con la peluquería Para caballeros Es una línea Absolutamente masculina Y esta novedad Que es la línea Pure Complementa todos los productos Es antipolución Fito y detox Y tiene que ver Con la cultura Del hombre moderno Así que aproveché Y entrá a sirfausto.com ¿Quién usó este look? A ver Estuviste muy cerca Casi Sí, viví porque No, por la reacción El temblor A ver, ya dijiste Que es hermana De alguien súper conocido Sí, que está en el programa Que está en un programa Más visto en este momento Pensé que era Renzo Canto cocina No es Iriana Calabro Ah, canta Sofía Pachano ¿La hermana de quién? De Aníbal No, es el papá Bueno, pues el copa Se lleva muy bien Son casi hermanos Es hija única Sofía Pachano Sí, es verdad Es verdad Sí, pero es hija única Ah, bueno ¿Escuchás los datos Que te doy? Bueno Bueno, la respuesta correcta Es Leticia La amo Ah, es divina La amo, la amo Por eso Ah, le entiendo el grito Qué linda Me encanta Muy bien Me parece una gran actriz Me parece buena onda Todo lo que está bien Son las Sicilianis Me encantan ellas Bueno, es decir Las Sicilianis Todas las Sicilianis Del mundo Están todas bien Estas Sicilianis Me encantan todas Otras no Otras no Las de Sicilianis ¿Cómo se ponen en contacto Con ustedes? Que entren al Instagram Arroba Soledacristiano O si no A ese se pide en Argentina Nosotros estamos ahí Para transformar No solamente el cuerpo Sino la vida de una persona Cambiar su cabeza Y cambiar su autoestima Soledad Cristiano Soledad Cristiano Ahí vamos Salud Amor, vas a ver Un cuerpo nuevo Y no te vas No te vas Sin hacernos un plan Un cuerpo nuevo Y mi cabecita nueva Vas a ver ¿Tú tenés un cuerpo nuevo Todas las semanas? No, ya no más ¿Ya no más? Soy un Playmobil ¿Seguro? No más ¿Estás reconstruido? Aprendí de esta Bueno, hoy a las 21 horas Qué peliculón Peliculón La sospecha Con Hugh Jackman Jake Winnie Hall Y Viola Davis Acá en Ciudad Magazine Por supuesto Que te ofrece eso Y mucho más No te pierdas La sospecha Hoy a la noche Y nosotros sospecho Que volvemos mañana Como cada tarde Déjame mandar un saludo A Viola Que estarón que la veo A Viola La de la película Yo le mando un saludo A mi cirujano Eduardo Subizarreta Exacto Ay, yo a Soledad Cristiano Porque quiero posar en slip ¿Me quedó eso que me dijo? Quiero hacer la gráfica Posa a tu hijo Sí, ¿por qué no? No hace falta Caban, ¿no te gustaría Verme posar en slip? ¿Podés crear tu cuerpo Sin que tu objetivo Sea Cañado en la retina No sé Van a descubrir Un cosano diferente Próximo De ropa El señor de Claudio Cosano Renzo, anotate Adiós, amigos Chau Gracias, Virgen